Es la Navidad, es tener ilusiones en el corazón, encontrar nuevas formas de ternura y comprensión hacia los demás y poder compartir un abrazo con nuestros amigos, familiares y hermanos. Soy Verónica García, licana de la Facultad de Psicología y quiero desearte una bendecida y maravillosa Navidad junto a toda la familia PUS. Un Feliz Natal para todo el mundo, una Feliz Navidad para todos y un próspero Ano Nuevo, un próspero Ano Nuevo. Mucha salud, mucha paz para todos. Mucha salud, mucha paz para todos. Gracias por ver el video.